No he leído los libros de texto gratuitos, no he tenido el tiempo y por lo tanto no voy a opinar sobre ellos. Mal haría uno en hablar sobre temas que desconoce. Sin embargo, lo primero que habría que decir es que no hay que hacer caso a esas voces delirantes que llaman a la histeria anticomunista. Son rebusnos del siglo pasado a los que hay que ignorar simplemente porque el entorno la verdad no da para eso. Sí, es cierto, hay ahí una bola de delirantes en la Secretaría de Educación Pública que sueñan todavía con esas vaciladas. Todos ellos dirigidos por el vociferante Marx Arriaga, personaje muy menor que en su nombre lleva su miserable destino. Ahora bien, si me preguntan si la Cuarta Transtornación y su jefe Pluma Blanca serían capaces de desgraciar los libros de texto gratuitos, pues claro que sí, a eso se han dedicado estos últimos años con la educación en este país y ahí van los hechos. Una, desaparecieron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dos, echaron para atrás la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, que era una gran reforma que además gozaba de enorme consenso social. Otra más, le dieron aire a los sectores más radicalosos del sindicalismo magisterial, no más para que les ayudaran en la campaña de 2018 o simplemente para que no les estorbaran en su empeño de llegar a la presidencia. Una más, la forma en que desgraciaron al CIDE, el ataque que se ha hecho al Conacyt. ¿Qué me dicen del desprecio que siente el jefe Almagrande en contra de las universidades? Entre ellas su alma mater, la UNAM, a la que malamente, traidoramente mejor dicho, ha señalado como neoliberal y derechista. Y bueno, ¿qué tanto le importa a Andrés Manuel la educación en este país, sobre todo la educación pública? Pues eso se refleja en un hecho muy concreto. Su hijo, José Ramón, el bodoque que vive como príncipe allá en Houston, no cursó su licenciatura en Derecho en una escuela pública, sino en la Universidad de las Américas. Es una institución carísima que sabrá Dios cómo la pagaron, porque pues hasta donde ha dicho el Señor, el Padre, él no más tiene 200 pesos en la bolsa. No dejes de compartirlo. Recuerda que siempre, siempre habrá esperanza. Gracias. 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 Gracias.